Esta historia singular sucedió al fondo del mar cuando el pez espada decidió que el agua helada yo no le gustaba más y se puso a estornudar con la nariz colorada Yo quiero un mar muy caliente porque doy diente con diente y me puedo refriar Yo no debo estornudar pues la punta de mi espada es muy delicada y se me puede quebrar Dijo el viejo caracol Si quieres le digo al sol que es muy buen amigo mío que se lleve todo el frío para que un tibio mar deje ya de estornudar y espante tu refri Y doña Jaiva enojada gritó El agua es helada y nunca debe cambiar De otro modo todo el mar parecería una sopa y si alguien se equivoca se la podría tomar Glú glú con un tiritón susurró Tiene razón pero voy a estorno ¡Achí! Entonces pobre de mí se me quebrará la espada y yo no valdría nada si no soy espadachín El pulpo andaba por ahí y dijo Déjenme a mí tráiganme ocho palillos hebras de un azul marino y verán al gran experto que fabrica rado muy presto bufanas para el rastro Punto atrás punto adelante hebras gruesas y tirantes un derecho un revés media vuelta y otra vez los palillos más ligeros para avanzar con esmero un perfecto punto inglés Desde ese día Glú glú usa un obofán de azul la lleva bien enrollada en la punta de esa espada y cuando quiere lavar como la cuelga en el mar a veces queda mojada y por eso ya su cuerpo se ha acabado hola hallo aplausos 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 ¡no! aplausos